Las playas como La Gramita y Tortugas que se ubican en la provincia de Casma no podrán recibir visitantes durante las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo a fin de evitar contactos por el nuevo coronavirus. Así lo han determinado las autoridades de esta provincia en una reunión multisectorial. El alcalde provincial Luis Alarcón indicó que los días 24, 25 y 31 de diciembre. Así como el próximo 1 de enero, estos balnearios no podrán recibir a visitantes ni realizar ninguna celebración como se solía hacer en años anteriores. En Arequipa, la Gerencia Regional de Salud ha reiniciado sus actividades de vigilancia y control de dengue debido a que se ha detectado la presencia del mosquito transmisor en seis distritos costeros de Arequipa. El personal de salud visitará casa por casa a la población de estas jurisdicciones para inspeccionar los recipientes donde almacenan agua. Cabe señalar que esta enfermedad provoca diversos malestares a la población e incluso puede provocar hasta la muerte. La Municipalidad Provincial de Trujillo presentó en la Plaza de Armas de la ciudad a 684 personas que se van a incorporar para fortalecer el trabajo de control, prevención y fiscalización en diversas áreas como defensa civil, seguridad ciudadana, transportes y desarrollo económico local para combatir el comercio informal. Con un presupuesto de casi 5 millones, el alcalde José Ruiz presentó a todos ellos con el objetivo de mejorar la ciudad. La joven Nadia Liz Palio Arotaipe, de 26 años de edad, inició funciones como alcaldesa de la provincia cusqueña de Chumbivilcas tras haber recibido la credencial del Jurado Nacional de Elecciones. La autoridad juramentó y asumió el cargo tras la vacancia de la ahora exalcalde Marcos Ibarra Suárez por presuntos actos de corrupción. También asumió y juramentó como regidora la ciudadana Aurelia Shilcagua Minas y Vincha.